En el marco del Día Mundial del VIH-Sida, Alida Cristina Martínez, activista y coordinadora de la Marcha de la Diversidad Sexual en nuestra entidad, mencionó que en Morelos no se cuenta con una gran campaña en prevención de dicha enfermedad. La promotora de los derechos LGBT+, dio a conocer que en el Estado se registra un alto índice en infecciones de transmisión sexual como gonorrea, sífilis, papiloma humano y principalmente VIH. Señaló que esta condición se presenta más en los hombres debido a que no quieren hacer uso de los preservativos, pese a que estos incluso son gratuitos gracias a los servicios de salud Morelos. De igual modo, informó que Jojutla es uno de los municipios con alto registro de casos de infección por VIH, además de que Morelos ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional. Recuerda, es mejor conocer tu estatus serológico y atenderte a tiempo. Acude a realizarte una prueba rápida. Es gratuita, segura y confidencial. Hacemos un llamado a las autoridades para que siga haciendo más campañas con esta prevención de esta enfermedad. Ahora sí que esta enfermedad se comparte más en personas, cierto, de caballeros, porque no quieren usar el condón porque no se siente igual. Ahora sí que en un alto índice de probabilidad entre la enfermedad tenemos un 10% que son los enfermos, pero un 9% son más los caballeros los que están más enfermos en el problema del VIH.